Por otro lado, el Consejo de la Judicatura convocó desde julio del 2020 al concurso público para la selección y designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El proceso cuenta con la asesoría técnica de la academia y se efectúa en presencia de notarios públicos. Vale también indicar que el Consejo de la Judicatura lleva a cabo el proceso con limitaciones económicas y logísticas debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia y a los continuos recortes presupuestarios. Para conversar ahora sobre estos temas, damos paso al diálogo con el abogado Francisco Jacome. Él es director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días al abogado Francisco Jacome. Alberto Franco los saluda. Buenos días, Alberto. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días con todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos directamente al tema. ¿Cuál es la situación actual en torno al concurso para la designación de jueces por parte del Consejo de la Judicatura? Bueno, a partir de la emisión de la resolución cincuenta y cinco dos mil veinte en mayo del dos mil del año que mencioné, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento para el concurso para poder ocupar los cargos vacantes de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Han seguido las diferentes etapas, han realizado las diferentes acciones, y hoy nos encontramos en una etapa muy importante que estamos esperando el primero y dos de febrero, que es la audiencia pública, perdón, las audiencias de impugnación. Hay que tomar en cuenta también que el día sábado dieciséis de enero se realizó la audiencia pública en las instalaciones del Consejo de la Judicatura en la ciudad de Quito, una audiencia en la cual no existieron preguntas, sino más bien los postulantes manifestaban su deseo, se presentaban, manifestaban cuáles son sus méritos para poder llegar a la Corte Nacional de Justicia. Después de eso se realizó la entrega, o se aperturó la fase, perdón, de las impugnaciones por parte de la ciudadanía en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, no recibimos ninguna impugnación. Todas las direcciones provinciales estuvieron abiertas sus puertas hasta el anterior miércoles para poder recibir estas impugnaciones hasta las once y cincuenta y nueve de la noche. Y estamos esperando hoy por hoy que se dé esta etapa de las audiencias públicas del primero y dos de febrero. Conforme lo que usted nos acaba de indicar el día sábado dieciséis, en audiencias públicas los once aspirantes a uno de los dieciséis cargos vacantes, hicieron una serie de presentaciones sobre sí mismos, sus motivaciones, sus deseos. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia, ya que esta no genera la calificación subjetiva que antiguamente se la tenía y que era la manera de poder calificar mejor o peor a un aspirante y que entren los que quería el poder? Lo importante es que hay que tomar en cuenta que este concurso se ha basado en cuatro ejes fundamentales. El primero es la transparencia y por ahí debemos de empezar que los postulantes al presentarse dan a conocer a la ciudadanía quiénes son. Porque antes no se los conocía, se los conocía ya cuando se los designaban, se los conocía ya cuando se los nombraba y cuando se los posicionaba en su cargo. Hoy por hoy se dio la oportunidad para que la ciudadanía pueda ver esas impugnaciones, perdón, pueda ver esas postulaciones, pueda ver esa audiencia y pueda conocer a los candidatos. Pueda conocer quiénes son, qué representan, cuál es su formación académica, cuál es su formación profesional, cuál es su experiencia sobre todo para poder llegar a tan alto cargo. Entonces, la idea de esta audiencia pública, sin preguntas, es una audiencia o es una etapa en la cual el postulante debe llegar, presentarse, decir qué es lo que quiere realizar dentro de la Corte Nacional de Justicia. Y sobre todo, creo que lo más importante es que la ciudadanía lo conozca, la ciudadanía sepa quién es la persona que va a llegar a tan alto cargo como ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Son 16 espacios que hay en la Corte Nacional, 16 espacios libres que quedan a partir de dentro de pocos días, pero solamente hay 11 aspirantes. ¿Cómo se va a completar los cinco que faltan? Es importante también mencionar, Alberto, que los postulantes fueron 69, se han ido de conformidad como ha ido avanzando el concurso, han ido quedándose en el camino algunos postulantes, como usted bien manifestaba, tenemos 11 el día de hoy, en el momento están 11 postulantes para las diferentes materias. El concurso fue para cubrir las 16 vacantes, es decir, sobran 5 vacantes que no van a ser cubiertas. El 6 de febrero, que van a ser posesionados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, inmediatamente se reunirá la Dirección General con el Pleno del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano, y llamarán a un nuevo concurso de ser necesario, porque hay que cubrir las vacantes que faltan. Estos concursos vienen a generar la presencia, el nombramiento de nuevos jueces, los que atraviesan una fase de méritos y de oposición. Se ha tenido como meritocracia la presentación de títulos, diplomas, cursos, etcétera, pero no siempre estos títulos, diplomas, etcétera, dan el verdadero nivel de sapiencia, de conocimiento y de profundidad en materia de derecho y en materia legal a los aspirantes. ¿Cómo hace? ¿Qué instrumentos ha generado el Consejo de la Judicatura para precisamente poder determinar cuándo realmente toda esa cartonería ha generado un buen profesional del derecho con conocimiento profundo de lo que tiene que hacer? Bueno, pues es muy interesante la pregunta porque en algo vamos a coincidir que un cartón no significa que una persona sepa sobre una materia determinada. Sin embargo, en el reglamento para la designación de jueces de la Corte Nacional, sí está bien, está estipulado que se presenten los diferentes títulos, los diferentes diplomas, pero también está, hay una parte donde tenían que presentar los que fueron jueces de inmunidades judiciales o jueces de cortes provinciales presenten sus sentencias para que el comité de catedráticos, que fueron catedráticos de distintas universidades del país, tanto públicas como privadas, analicen en derecho todas esas sentencias. Y las personas que no han sido funcionarios judiciales tuvieron la oportunidad de presentar las demandas, las denuncias que presentaron en los diferentes, en las diferentes materias. Y también avalado por los catedráticos de las diferentes unidades. Tomemos en cuenta que el comité de catedráticos han sido, obviamente, fueron posesionados por el pleno del Consejo de la Judicatura, sin embargo, las universidades, tanto públicas como privadas, mocionaron a cuáles van a ser esos profesores, los mejores docentes de las diferentes facultades de derecho a nivel nacional. Entonces, ya no solo se verifica qué es lo que establece un cartón, qué es lo que establece un diploma, qué es lo que establece un título. Obviamente, tomemos en cuenta que el Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia necesita un título en derecho. Pero obviamente, se les da un poco más de puntaje a los que tienen una maestría y sobre todo una maestría que sea concordante con la materia que se va, a la cual está postulando, o si es, o si tiene un PHD. Sin embargo, tomemos en cuenta también que este reglamento ha sido tan estricto que lo que, lo que quiere, tanto el pleno del Consejo de la Judicatura, la señora presidenta, como los, como los locales, es de entregar al país, de entregar al Estado, los mejores profesionales, perdón, en las ramas para poder conformar la Corte Nacional de Justicia. Entonces, no solo nos basamos en un diploma, no solo nos basamos en un título profesional, sino en su experiencia profesional. Nos basamos en que los profesionales que han sido jueces en unidades judiciales o en cortes provinciales, a través de las sentencias que han emitido, las presenten para que sean evaluadas, y las personas que han ejercido la profesión, presenten las demandas que han entregado en las distintas materias de la cual postulan, en las unidades judiciales o en las cortes provinciales. La segunda parte que conforma la estructura de un juez es su comportamiento y normas éticas de vida. ¿Cómo hace el Consejo de la Judicatura para determinar que a lo largo de la vida de ese profesional, no es que no han existido denuncias, porque mucha gente puede pasar sin denuncias, porque fue muy inteligente en hacer las cosas, pero ¿cómo determinan que ha tenido una vida apegada a la ética, una vida apegada a las buenas costumbres, a la moral, y que no va a sufrir tentaciones o no va a aceptar tentaciones en el camino, porque se dan muchas, especialmente en la Corte Nacional? El cuarto eje de este reglamento, que es la probidad y tutela de derechos, menciona que para poder llegar a ser juez o por lo que se va a calificar para ser juez de la Corte Nacional, se tienen que verificar algunos temas muy importantes, como por ejemplo, establecer si un juez ha sido sancionado, perdón, que el postulante ha sido sancionado, no podrá concursar, verificar qué tipo de responsabilidad tuvo, en qué tema lo tuvo, porque puede haber sido también un juez que tuvo temas de control disciplinario en la judicatura o en la unidad donde elaboraba. Entonces, hay que verificar o se verifica cada uno de estos. Como usted menciona, no se puede, hay denuncias que pueden ser infundadas o pueden ser de mala fe, sin embargo, todo eso se verifica el momento o se verificó el momento que se presentaron sus postulaciones. Entonces, verificar que una persona está con sentencia ejecutoriada, que tiene algún disciplinario, algún sumario administrativo en la función judicial o en cualquier otra entidad del Estado, se verifica para ver en qué Estado está y de qué depende todo eso. O sea, por qué se abrió un sumario, por qué se inició una investigación sobre tal o cual profesional. Sería interesante poder seguir conversando mucho más, porque la Corte Nacional de Justicia es definitivamente el eje de la vida orgánica del país. Lamentablemente, el tiempo en televisión es muy corto. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Un muy buen día. Muchísimas gracias, buenos días, muchas gracias por la entrevista.